Nocturnos, bienvenidos una vez más a El Laberinto. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, vamos a hacer un book haul de La Fil Guadalajara 2019. ¿Por qué? Por fin pude ir, amiguitos, por fin pude ir. Me la pasé muy estresado durante los días que estuve ahí, pero bueno, pude conseguir algunos libros y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya a través de el podcast, que espero que salga ya la próxima semana, les hablaré de más o menos cómo estuvo mi experiencia en La Fil. Fue, lo vuelvo a repetir, bastante estresante, pero satisfactoria. Eso no lo puedo negar yo y no lo puede negar nadie. Ya hablaremos más adelante en el mes sobre esa experiencia. Ahorita vamos a comenzar con los libros. Creo que son 11 libros bastante variados. La verdad es que no, bueno, iba por uno en específico. Todos los demás fueron compras que me llamaron la atención mientras estaba ahí en la feria. Pero bueno, vamos a comenzar para que esto no se haga muy eterno. El primero que les quiero enseñar es Mundo Umbrio, las dos muertes de Jaime Alfonso Sandoval. Este libro fue básicamente por el que iba. Honestamente, hace muchísimo tiempo que quería leer Mundo Umbrio. Como saben, esta es una reedición de esta trilogía que están haciendo actualmente. Se supone que salió en septiembre. Aquí en Nayarit nunca llego o por lo menos yo nunca lo vi en las librerías que suelo frecuentar. Por eso sabía que este va a ser una compra obligatoria para mí. Una semana antes, previo a que llegara la fil, vi las actividades que iba a haber y fue cuando me enteré de que Jaime lo iba a estar presentando el sábado 7, que es el día que yo iba a estar ahí completo. Así que tuve la oportunidad de ir a la presentación del libro y también tuve la oportunidad de que me firmara el libro. Estoy muy emocionado. Ya lo comencé a leer en el transcurso de estos dos días y tiene un inicio bastante impactante que honestamente yo no me esperaba y me estaba gustando bastante, aunque llevo muy poquito. Aún tengo que continuar leyéndolo. Me acuerdo que Viking habló de esta trilogía y recientemente 313 también se ha enamorado de la obra de Jaime y ha hablado mucho sobre los libros que ha estado sacando este autor, incluyendo Mundo Umbrio. Así que yo estoy súper súper feliz de tener ese libro. Los otros, bueno, estos dos chiquitos, ah no es cierto, es un manga. Me compré el volumen 4 de Sakura Card Captor porque voy atrasado en este manga. Creo que ya van en el número 6 y yo apenas pude conseguir el volumen número 4 de Sakura Card Captor. Obviamente tengo que estar teniendo estos números y por fin pude conseguirlo allá porque aquí en Tepic encontraba el 5 pero no encontraba el 4. Así que por eso no podía seguir comprando ese manga. Este libro, ah, este fue una sorpresa. Yo no creí que me lo iba a encontrar. De hecho, no me acuerdo si fue Abril o Alejandra las que señalaron este libro, pero bueno, también es uno que Vikinga Lectora recomendó hace tiempo a la autora. Yo la leí por recomendación de Vikinga Lectora en su canal y estoy hablando de Mariana Enríquez con el libro Alguien Camina Sobre Tu Tumba. He leído ya un libro que recopila sus cuentos que me encantó. Fue de mis lecturas favoritas en el año en el que lo leí. Y bueno, este es no ficción, pero aún así con una temática bastante interesante. Por eso cuando lo vi, mi primera pregunta, creo que sí fue Abril la que pregunté. ¿Es Manila Enrique la de Argentina? Y me dijo, sí, tienes que comprarlo. Y pues lo compré. Y mientras estaba en la fila de espera para pagarlo, me dieron mezcal. Así que fue una compra bastante interesante en Almadía. A ver, ¿qué libro sigue por acá? Este me lo dieron en el encuentro BookTube el sábado 7. Me lo dio Gali y se llama No es No, de Diana Belice. No sé muy bien si se pronuncia así el nombre. Sé que este es una autora de otro país y pues al parecer habla este libro sobre un tema fuerte, probablemente alguna violación. En la parte de atrás dice advertencia, contenido sexual explícito, lenguaje fuerte y violencia. Por el nombre creo que ya más o menos nos damos una idea de qué se puede llegar a tratar, pero honestamente no sé nada más de este libro. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo les digo? Me acuerdo de qué libros compré, pero no sé muy bien de qué trate la mayoría. Ok, estos dos los compré en Lectorum, creo que así se llama la editorial. Este, o sea, por pura curiosidad compré estos dos. Se llama Los orígenes del ritual en la iglesia y la masonería de H.P. Blavatsky. Pues la masonería, iglesia, rituales, me llamó la atención. Tiene aquí, pues, el ojo este y me lo compré. Y el otro fue una compra de ese mismo estilo. Este se llama Narraciones ocultistas y cuentos macabros de Madame Blavatsky. Creo que es la misma tipa o el mismo tipo, pero con seudónimos diferentes, no lo sé. Pero este es bajo el nombre de Madame Blavatsky. Y la portada es bastante interesante y pues me lo compré también para ver qué onda. Este fueron los libros que compré en Editorial El Naranjo. Se llama La colina de los muertos y otras historias que tiemblan de miedo, de Ricardo Chávez Castañeda e ilustrado por Margarita Sada. Sí, Sada. Y es este libro que tienen aquí. Es bastante cortito y después creo que son cuentos de terror. Quiero imaginarme yo por el nombre y por eso lo compré. Editorial El Naranjo tiene ediciones tan bonitas, pero también un poco caras, así que ya ustedes dependerán si les interesan. Yo les recomiendo mucho y ese me llamó la atención. El que sigue fue otro que me emociona mucho. Fernanda Melchor. Aquí no es Miami. Este año, en septiembre, creo, leí uno de los otros libros de Fernanda Melchor que se llama Temporada de Huracanes. Amé Temporada de Huracanes y tenía muchas ganas de leer otra cosa de ella y pues bueno, me encontré este de aquí. No es Miami y tuve que comprarlo porque creo que Fernanda Melchor y Mariana Enríquez se están volviendo de mis escritoras favoritas de estos últimos años porque tocan temas escabrosos. Una toca temas escabrosos, Fernanda Melchor, y la otra Mariana habla del terror, que son cosas que me interesan. Por eso creo en mi mente que se están volviendo de mis autoras favoritas. El que sigue lo voy a dejar al último porque pues es como que la joya de la corona de las compras que hice. Este fue el libro más caro. Se llama Mamá, quiero ser feminista de Carmen G. de la Cueva. Es un libro que tiene ilustraciones. No sé muy bien de qué trate. Leí el primer capítulo y parece que va a ser como una pequeña biografía o historia, una narración de cómo la autora se fue encontrando con el feminismo y cómo este también se involucró con las demás mujeres en su familia. Me parece un libro muy interesante. La verdad es que no he leído ningún libro en general que hable específicamente de feminismo y este me pareció una buena opción para empezar porque parece ser ligero y dentro de la misma narración de la autora habla de otras autoras a lo largo de la historia que hacen que el libro se pueda llegar a sentir ligero o por lo menos esa fue la impresión que me dio en el primer capítulo que leí y por eso pues también estoy muy emocionado de leer este libro. Los que siguen son de Editorial Naranjo también. Este lo leí en el Airbnb en donde me quedé y estoy a punto de llorar. Se llama La noche más noche de Sergio Andricain e ilustrado por Kim Torres. Este libretto está súper delgado pero toca un tema tan intenso. No sé si es un libro infantil pareciera. Tengo que yo no estoy muy versado en la literatura infantil y juvenil así que no sé qué tanto se toquen los temas que toca este libro pero es les digo casi me puse a llorar cuando lo estaba leyendo y el que sigue es uno que veí hace desde hace muchísimo tiempo aquí en Booktube pero aquí en Tepic no lo conseguía. Se llama La más densa tiniebla de Toño Malpica e ilustraciones de Joaquín Aragón. También Editorial El Naranjo. Este tampoco sé de qué se trate pero aparecía mucho en Booktube hace algunos años así que le traigo ganas desde entonces. Y el último amiguitos es un libro que no es nuevo para mí, no es nuevo para nadie, es Las Ventajas de Ser Invisible. Como ustedes saben el autor vino a la fil, se presentó hizo una firma de libros. Afortunadamente pude conseguir la firma gracias a Omar Vidrios. Nunca me voy a cansar de agradecérselo y también está firmado por muchas otras personas de aquí de Booktube que me llegué a encontrar en la fil Guadalajara. Así que este libro le tengo mucho cariño porque Las Ventajas fue el libro que me introdujo a Booktube y termina siendo el libro que me firmaron todos en mi primera ida a la fil Guadalajara que pues llevaba siete años esperando a poder ir. Por fin pude hacerlo y yo estoy muy muy feliz. Esto va a ser el vídeo de hoy amiguitos, espero que les haya gustado. Fueron libros muy interesantes para mí que sí tengo muchas ganas de leer pero ya poco a poco les iré contando qué me va apareciendo cada uno de ellos. Ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy muy buen libro.